Bienvenidos a todos. Estamos aquí arrancando con el primer curso y este curso es parte de un grupo de tres distintos cursos en el tema de Metabolismo Urbano y Manejo de Datos. Y este es el primer curso que trata de recopilación de datos y vamos a estar viendo este tema de recopilación durante unas cinco semanas para entender bien cómo hacemos esta parte y luego tenemos otros cursos para ver el tema de procesamiento de datos y de análisis de datos. Bueno, mi nombre es Paul Huckman y voy a estar aquí presentando este curso y comenzamos hoy con desafíos ambientales globales. Y esto es una introducción al tema porque queremos hacer claro por qué estamos estudiando este tema y aquí en este módulo vamos a entender un poco más de dónde viene el tema de Metabolismo Urbano. Bueno, primer lugar comenzamos con algunas noticias buenas y antes de comenzar aquí pueden ver que algunos de los gráficos que tenemos aquí van a salir en inglés. Lamentablemente no está todo el curso en español. Esta es la primera versión y esperamos mejorar esto con tiempo, pero nuestro sitio y nuestro lenguaje de uso en general ha sido inglés y esto es la primera parte que estamos traduciendo. Así que espero que nos tenga paciencia, pero la mayor parte de la presentación sí va a salir en español, solo que algunos detalles de los gráficos así salen en inglés. Bueno, lo que estamos viendo aquí en el gráfico es el tema de pobreza, pobreza extrema en el mundo y aquí pueden ver en verde la cantidad de personas que no viven en pobreza extrema y en rojo la gente que sí viven en pobreza extrema. Y obviamente la noticia, la buena noticia es que en general hemos estado mejorando la situación. Entonces viendo el gráfico vemos unos 180, 200 años y especialmente a mediados del siglo XX hay un crecimiento bastante intenso pues de la cantidad de gente que vive fuera de pobreza extrema. Y obviamente es un desarrollo muy importante y hay varias razones para esto, pero en general vemos que el mundo ha estado cambiando y es importante también ver que la cantidad de gente en el mundo también ha estado creciendo mucho. Pues son dos temas muy importantes del siglo pasado. Bueno, otro gráfico importante, también positiva, es que la esperanza de vida ha estado mejorando también. Y aquí podemos ver que el cambio también ha estado bastante grande en el siglo XX, comenzando a finales del siglo XIX y en general la esperanza de vida ha estado creciendo mucho. Y siempre hay diferencias entre diferentes regiones del mundo, lo cual quiere decir que no estamos en una situación óptima. Todavía hay mucho por mejorar, la desigualdad en el mundo es un tema aparte pues y ahí estamos en una situación con mucho que querer pues. Pero bueno, por lo menos hay algunas noticias buenas y aquí vemos otra buena noticia y esta es que la mortalidad infantil ha estado mejorando también, ha estado bajando. Igual desde mitades del siglo pasado vemos que las cifras van mejorando mucho. Y bueno, todo este desarrollo, digamos, viene con un costo, pues hay un precio que estamos pagando y este precio es un precio ambiental. Cuando vemos aquí un gráfico que demuestra el crecimiento en el consumo global de materia prima, vemos que realmente hay un crecimiento sumamente intenso pues que demuestra que estamos haciendo posible el desarrollo y el crecimiento de la población, pero a un costo de consumo de materia prima que siempre va creciendo y ya está llegando a niveles mucho más altos. Pero cuando vemos, por ejemplo, el tema de materias de construcción en azul, el consumo ha crecido un montón. Cuando vemos desde el inicio del siglo pasado hasta ahora, hay mucho más que estamos consumiendo ahí. Y en el tema de biomasa también estamos creciendo bastante y obviamente también en el tema de combustibles. Bueno, este es el consumo total, pero cuando vemos aquí al lado el consumo por persona, al lado derecha, vemos que el tema es un poco distinto, pues mucho del crecimiento que hemos visto es simplemente porque estamos creciendo la población global. Pero al mismo tiempo, algunas materias, algunos consumos de materia prima han estado bastante estables. Por ejemplo, por ejemplo, el consumo de biomasa, pero otras materias han crecido a nivel de consumo personal por cada persona, pues especialmente en el tema de materias de construcción y otra vez de combustibles, vemos un crecimiento bastante grande. Y obviamente los dos demuestran que estamos en una situación no sostenible, pues. Cuando vemos el tema de emisiones de CO2, igual vemos una situación bastante problemática, pues. Aquí en los últimos siglos vamos de un consumo o una emisión casi nula a una emisión sumamente alta y que ha estado creciendo a niveles muy problemáticos. Entonces, pues, la emisión obviamente causa también el tema del cambio climático y cuando analizamos el cambio a partir del mitad del siglo XX, vemos que vamos a paso bastante constante, vamos creciendo y ya estamos a casi un grado más alto en la temperatura global, lo cual obviamente causa muchos problemas que estamos enfrentando ahora y muchos más más adelante. Y bueno, cuando pensamos en todos estos temas, el consumo de materia, hay una relación entre el consumo de materia y los problemas que tenemos con el medio ambiente. Casi todos los problemas que tenemos lo podemos analizar y siempre tiene como un caos que tiene que ver con el hecho que nosotros estamos sacando de la tierra o procesando o consumiendo o deshaciendo de flujos de materia, pues, de materiales. Y al final del cuento, casi todo esto podemos vincular con el hecho que la humanidad está haciendo este trabajo, digamos, este proceso de mover flujos de materiales. Y cuando nosotros entendemos mejor el movimiento de esos flujos y cuando podemos controlarlo y hacerlo en una manera más sostenible, muchos de los problemas ambientales que tenemos se pueden resolver. Pero si queremos ir al grano, si queremos entender el problema en su raíz, tenemos que entender el flujo de materiales. Entonces, el tema del metabolismo urbano tiene que ver con este tipo de entendimiento. También hay estudios de flujos de materiales a otro nivel y todo este tema de estudio es un tipo de trabajo académico que tiene que ver con intentar lograr un entendimiento científico de los flujos de materiales para poder entender mejor los problemas que tenemos y para poder encontrar soluciones. Bueno, aquí podemos ver algunos problemas que se han identificado y ha separado por tipo, pues. Entonces, aquí podemos ver el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, varios ciclos de fósforo, por ejemplo, el uso de agua fresca. Entonces, aquí hay varios temas. Y en el año 2009 se hizo este análisis y se sigue haciendo. Y este tipo de análisis se llama el uso o el entendimiento de los límites planetarios. Y cuando vemos aquí, la planeta puede, como decir, podemos hacer un impacto hasta el círculo en verde. Pero cuando ya el impacto es mayor, ya no aguanta el mundo, pues, la planeta. Entonces, aquí vemos que varios de esos temas ya salimos de lo que es sostenible. Y, obviamente, esto es de hace 10 años. A esta altura ya estamos en otro nivel con varios de los otros temas también. Entonces, cuando vemos un otro análisis del mundo, podemos ver el tema de la huella ecológica. Y la huella ecológica analiza el uso y el impacto que tenemos, el uso de materiales y el impacto que tenemos como humedad, y hace un análisis para ver cuántas planetas necesitamos para soportar todo lo que estamos haciendo. Y aquí podemos ver cómo ha estado cambiando. A ver, en 1961 podemos ver que todavía pudimos usar menos de un planeta para aguantar todo el impacto que estamos causando. Pero ya a partir de 1970 estamos a otro nivel. Estamos necesitando más de un planeta. Obviamente, teniendo un problema que tenemos un planeta nada más, entonces vemos que a esta altura necesitaremos 1.5 planetas para lograr que todo lo que estamos haciendo al planeta se logra resolver usando los procesos naturales. Y, obviamente, esto es muy poco sostenible y necesitamos, por esto, cambiar mucho la situación en la cual estamos. Aquí podemos ver este impacto que estamos teniendo, pero separado por tipo de impacto. Por ejemplo, podemos ver en el azul que está arriba el impacto de la emisión de carbón. Y vemos que este impacto en sí mismo ya requiere más de un planeta. Podemos ver en naranja ahí el uso de tierra para cultivación, para la agricultura, que también tiene un requerimiento bastante alta. Y, bueno, aquí podemos entonces realmente entender mejor que por análisis científico hay muchas razones para decir que necesitamos cambiar la situación. Bueno, entonces, ¿por qué estamos viendo nosotros el tema del metabolismo urbano? Entonces, ¿por qué enfocamos nosotros en ciudades? Bueno, cuando vemos en ciudades su espacio en la tierra, digamos, es muy poco. Pues, solo 2% de la superficie está usado por ciudades. Sin embargo, más de la mitad del mundo vive en ciudades. Entonces, estamos muy concentrados como humedad, digamos, en las ciudades. El casi 3 cuartos de la energía que usamos, lo usamos en ciudades. Y más del 74% de la emisión de CO2 también lo estamos causando en ciudades. Entonces, viendo todo esto, es claro que las ciudades son claves. Pues, si queremos cambiar el trayectorio, si queremos hacer más sostenible al mundo, necesitamos lograr que las ciudades se vuelvan más sostenibles. Entonces, por esa razón, a nosotros nos interesa ver el tema del metabolismo urbano. Lo que vamos a estar viendo en el siguiente video es qué es metabolismo urbano. Pero hasta ahí terminamos el primer video para ver de qué se trata en este curso.